Selena. Yo a Susana. Selena. Correcto. Ha nominado a Susana. Y ya sabes cómo va esto, Fernando. No, ¿qué tengo que hacer? Tienes que decidir quién es el segundo y definitivo dominado. De las cuatro mujeres que están nominadas. Entre Lucía... Yo tengo que elegir el segundo nominado. Eres el único que tiene poder para desempatar. Esa es una de las funciones fundamentales del capataz. Y una maldad. Pues, claro. Pero... Volte de pie, por favor. Ya sabes tú que todo... Me dice Alicia que yo no he fregado nunca. ¿Y a ella qué le importa? Yo he hecho cosas que ella todavía no ha hecho. Ni las hagan. Pero no te alteres, por favor. No me voy a alterar. ¿Cómo no me voy a alterar? Simplemente... Si a mí me da que diga unas cosas y yo organizo el trabajo, no me tiene que rebatir nadie nada. Escúchame, ponlo como... No, a mí va a afectarme. Pero no... Es así como que me siento como... ¿Tú te viste alguna vez en una serie que se llama Charlie Brown? El güey que tenía un amiguito que era una nubecita negra, que a donde llegaba tenía una nube negra encima. Lloviendo, bueno, así me siento. Que a donde llego tengo una nube negra, no niña. Yo tengo una vida fabulosa, unos amigos que me adoran, una familia que me adora, un negro divino de dos metros que me... me adora. Siente la magia del corazón. Siente la magia del corazón. Siente la magia que te esconde. Se me ha soltado el suje, güey. Ayúdame. Lo siento, amiga. Mira, cámaras. Acción. Ayúdame, Jordi. No es mi problema, amiga. A ver, ¿qué está pasando? No, mames, qué horror. Ay, ay, ay. ¿Por aquí, a ver, por dónde? Jordi. ¿Qué? Por favor, qué mala pasada. Ay, qué asustado. No, qué susto. No, mames, güey. Se me han visto las boobies. Se los ha visto todo el mundo, las boobies. Menos yo. Y yo también he sido polémica, también. Sí. ¿Con quién? Pues con... con Paco. Ah, sí. Ah, por eso ya no me habla tanto. ¿Quién? ¿A ti? Que todo irá bien. Mi hijo aquí me saca, no estoy llorando. No, 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 no. ¿Se hablaba de la broma? Sí, sí. Se me calma un poco. Te prometí, yo tengo la gría. Sí. Esa boricita. Pero, yo creo que tú y Jordi, después que salgan de aquí, ustedes dos pueden tener un rollo muy bonito. Eso sí te digo. Eso sí te digo. Mira, yo soy... Te va a tocar trabajar un poco. Nada. ¿Cómo os sentís? Ay, adivina. ¿Qué lo ves? No, estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que el momento fue muy fuerte, a ver, porque, o sea, que te nominen con una persona con la que te llevas tan bien, que sabes que una de las dos se va a ir puta y fuerte. Pues, pues, otras lo que tienes que hacer es aprovechar esta semana y hacer lo que hemos hecho a nosotros. ¿Sabes? Apoyar a las dos. Ay, si nosotros no le pasamos bomba. Apoyar a las dos, a saco, a saco, todos los días, aprovechando y aprendiendo. De verdad que no me esperaba que se haya nominada para nada. Yo sí. Que pareces una niña encantadora y estoy súper bien hablando contigo, hemos hablado varias cosas y me siento a gusto contigo, no sé. Las cosas se dan porque se tienen que dar, y punto. Y hay una temporada muy buena, o sea, como que puedes tener, pues, un otoño-invierno. Y hay una cosa que te, que sales fuera de España. Hay alguien, ¿hay alguien marcado en tu vida con la ley inicial F? Sí, mi abuela. La persona que te está guiando. No, porque es que él lee, en todo, yo no sé, en China. Tienes un guía en el centro de tu vida, es que sale la letra F, pero perfecta, en el centro hay un redondel que es la persona que te mira, se me pone la piel de gallina. No, pues, esta tarde sesión de masaje para todos. Ah, ¿cuyo bien o cuyo mal? Tengo el cuello hecho de mierda. Yo puedo hacer tres, porque más de tres me quita mucha energía. ¡Llévate! Una pedazo meada, ¿eh? ¿Quién le pone la pierna encima a Selena? Esta mañana la pierna. ¡Es ese! ¡Es mi abuela! ¡Ah! ¡Por favor! No, a ver, no. A cuarenta. Miento. No regate. Te lo he dicho mal. No, calla, no, te lo he dicho mal. A treinta céntimos que es cincuenta pesetas. Eres un negrero. Que es el precio de... No, no, a ver, es el precio más o menos de mercado hoy. Que los ganaderos venden al... O más caro. Oye, pues tenemos dos opciones. Para las cámaras. Tenta céntimos. Se vende leche en las cámaras, carteles. Nos cuesta un litro. Pues tendremos que vender, ¿no? Pero si no hay más remedio. Por eso... No, 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 no. No puedo llevarlo a tu parte. ¿Tú lo en aire? No puedo. Ay, que me duele la teta. No. Te juro. Jordi, tú. Jordi, tú puedes. No me hagas mi bruto. ¡No, no! Ay, no, no, no. ¡Ay, despacito, hombre! Ahí estaba, ahí estaba. ¿Te hizo crack, crack? Sí, sí, sí. ¿Otra más? Pero despacito. Pero no me hagas así. De golpe. Estás tirando aquí en medio. Pero bueno, ¿y yo? ¿Bien? Me he hecho esto mejor, ¿no? Un borrajo lleva. Menos mal que unos toros, ¿no? ¡Qué malo! ¡Cerran, cerran la puerta! ¡Cerran la burra! ¡La burra! ¿También la burra aquí? Deberíamos decirle a María Jesús que no nos haga las cosas porque nos ayuda, pero a la misma vez, claro, nos está perjudicando. Nos acostumbramos a algo que no lo hacemos. Porque no lo hacemos. Y ella... Mi espalda se ha puesto en su sitio. Tiene que entender, lo digo yo. Ay, se ha mojado la toalla. ¡Claro! ¡Uy! Pero... ¿Quieres otra? ¡Uy! La no me levanto todo el día. No lo ha pasado. Lo ha pasado una de estas. Lo grabamos cada uno a lo ha pasado. ¡No lo ha pasado! La ha tíao ya, la hacha, tía. Ya ves. ¡Qué fuerte, mi chiquito! ¡Muy bien! Esto es maquinator Joder, tío, es maquinator total Maquinator Cuidado, cuidado Que me lo va a pillar ¿Ya ha pegado la patata? No, perdí Iba a decir, está como una cabra Otra me lo ha pillado Nos tenemos que conocer un poquito más Realmente a la que menos conozco de todos Con la que menos contacto he tenido Muy bien, Erick, muchísimas gracias Hacemos el primer recuento De las nominaciones Y lo hacemos con Fernando, acaso Fernando Yo he nominado a Dani Conocemos ahora la votación de Selena Yo he nominado a María Jesús Ruiz ¿Perdón? Yo he nominado a María Jesús Ruiz Porque es con, creo, con la única persona Bueno, hay dos Ella y Erick Con los que no he compartido tanto Como con los demás Es la única razón Ajá, por falta de convivencia ¿No? Con ellos Bien, hacemos un recuento En estos momentos estarían nominadas Selena Sentados Muy bien Pues Abrimos las líneas telefónicas En estos momentos Les recuerdo que Que si quieren salvar a Alicia Tendrán que marcar el 905446441 Que por el contrario Que por el contrario Si lo que quieren es salvar a Selena Pueden marcar el 905446442 O mandar un SMS Con la palabra salvar Espacio El nombre de Alicia Al 343 O salvar Espacio El nombre de Selena Al 343 A partir de estos momentos Pueden ustedes coger Sus teléfonos Para hacer esas llamadas O esos SMS ¿Dónde nos vamos? Bueno, pues Mi consejo Es que disfrutéis Al máximo De esta semana En la granja